Hoy tengo el placer de anunciaros el cambio más importante en la historia de sonys.com porque sonys.com desaparece pero no muere Bienvenidos a All Gamers Inch Y es que esto no es un punto y final, esto es un punto y aparte porque si bien es cierto que sonys.com desaparece no vamos a desaparecer nosotros como medio porque vamos a pasar de ser un medio exclusivamente dedicado a las noticias de Playstation a pasar a un medio multiplataforma y creo que esto es una alegría para todos porque vamos a pasar de hablar exclusivamente de consolas de Sony, de consolas de Playstation para hablar de Nintendo, de Microsoft, de PC de incluso plataformas que puedan llegar como Google Stadia y creemos que es el paso natural de evolución que tiene la web de sonys.com Si os habéis estado dando cuenta durante estos tres años y digo que llevamos ya desde 2016 que comenzamos la andadura de sonys.com os habéis dado cuenta de que nunca hemos hecho ascos a nadie de que siempre hemos tratado de ser lo más imparcial posible desde nuestro prisma de un medio dedicado a consolas de Sony pero nunca hemos sido ni haters ni nada por el estilo y la prueba está en el último E3 porque aún no habiendo presentado Sony nada en este E3 aún no habiéndose presentado directamente a este E3 nosotros no hemos dejado de dar contenido y no hemos dejado de cubrir el evento a nosotros nos da un poco igual que Sony no vaya mientras sigan presentando juegos y es de lo que se trata todo esto es por eso por lo que hemos creído conveniente no cerrarnos a una máquina como en este caso a Playstation y abrirnos el camino para hablar de todo tipo de videojuegos hemos hecho una de las coberturas más importantes y más grandes este año que no ha estado Sony que en los años anteriores en los que sí que ha estado y ha presentado más o menos cosas hemos hecho la cobertura entera de la conferencia de Nintendo de Microsoft, de Square Enix, de Bethesda, de Electronic Arts es decir, hemos abarcado mucho para lo que presumiblemente se podría esperar de un medio exclusivamente dedicado a los videos de Playstation por eso por lo que creemos que el cambio natural es abrir un medio abrir una web en la cual todos y cada uno de los jugadores tengan cabida independientemente de la plataforma a la que jueguen pero aún así si os interesan solo las noticias de Playstation no os preocupéis porque vamos a dar también noticias de Playstation si entráis a la web allgamershim.com barra Playstation si solo os interesan noticias de Nintendo bueno pues lo mismo allgamershim.com barra Nintendo y si os interesan noticias de Microsoft o de PC allgamershim.com barra Microsoft o barra Xbox y allgamershim.com barra PC si queréis estar al tanto de las noticias de PC así como de Google Study y de distintas plataformas que puedan llegar últimamente a la industria ya digo, este es el paso natural que para ir creciendo necesitaba Sony.com que es abrirse a varios, a todo tipo de público independientemente de la plataforma y no centrándonos exclusivamente en una máquina como el caso de Sony estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de ofrecer este nuevo contenido de ofrecernos, de ofrecer más variedad pero no os preocupéis porque la gente que estábamos en Sony.com somos los mismos que vamos a estar en Allgamershim vamos a encontrar los mismos redactores en la web que hacen los análisis, las noticias, los artículos de opinión y todo eso, vamos a ser prácticamente los mismos colaboradores en el podcast, o sea, va a ser todo igual yo estaré aquí al pie del cañón para traer los vídeos al canal de YouTube con otro hombre pero con la misma esencia que ha caracterizado a Sony.com en este tiempo y que ahora en lugar de dedicarse exclusivamente a consolas de Sony, bueno pues aparte de dedicarse a consolas de Sony también se va a dedicar a cubrir otros medios o sea, en el mismo medio cubrir otras máquinas y para celebrar todo esto queremos tanto agradecer a la gente que nos habéis apoyado en Sony.com como a la gente nueva que pueda llegar y es por eso por lo que os hemos preparado un sorteo muy pero que muy interesante que aquí abajo en la descripción si pincháis en el enlace bueno pues entraréis y nada pues ahí cumplís los requisitos y vais a ver si os interesa o no el artículo que ya os digo yo que es muy pero que muy interesante porque aquí abajo os dejo el enlace al sorteo que vamos a hacer la gente de ahora Allgamershim para celebrar este cambio y este nuevo paso tan importante que hemos dado gracias a todos los que nos habéis apoyado en Sony.com esperemos que en esta nueva etapa también os apoyéis más si cabe y a la gente nueva que pueda llegar bueno pues nada bienvenidos a Allgamershim ¡Suscríbete al canal!